¡Unidades! ¡Aguardad mis órdenes! ¡Voy! ¡Voy! ¡Portilleros! ¡A la victoria! ¡Riqueros! ¡Riqueros! ¡Unidades! ¡Unidades en marcha! ¡Unidades en marcha! ¡Unidades en marcha! ¡Portilleros! ¡En marcha! ¡Unidades en marcha! ¡Mallanía pesada! ¡Adelante! ¡Unidades! ¡Unidades en marcha! ¡Unidades en marcha! ¡Los espaldas del general! ¡Vamos! ¡Unidades en marcha! ¡Unidades en marcha! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sólo queda la mitad de la fuerza enemiga! ¡Suscríbete al canal! 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 poderoso.